Hello, putis, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Reloaded, episodio 4 ya Y vamos a seguir, es que os está gustando más de lo que yo pensaba Uff, ¿por qué no va? Vale, ahora, perdón Tengo dos de pantalla chicos ya, o sea que ahora si hay un fallo en la relación los veo aquí O sea que yo estoy muy feliz Vale, vamos allá Es una cosa importante, es que he subido a casi todos Menos a Gushilu porque va a evolucionar en breves Entonces le voy a poner primero O pongo a Gora primero Tenemos a todos, a Calambra del 10, a Meliodas del 10 El problema está en que no he conseguido aprender ataques casi ninguno O sea, este ha aprendido Mordisco, o sea, Loquero Y Meliodas ha aprendido Construcción y el ático Zepa Creo que el ático Zepa no lo tenía Y no está mal, pero bueno, así está un poco Pero bueno, vamos allá Tengo a Bunny a baja vida Bunny posiblemente se vaya del equipo cuando consiga algo que me interese más Porque, uff, vamos allá Vamos a ver qué tal van ahora nuestros Pokémoncillos Hoy, bueno, hoy no sé qué día lo veré de este vídeo Creo que el lunes Va a ver directo, chicos Hago directo casi todos los días ahora mismo, ¿vale? ¡Oh! Ahora trata versión a Lola, chiquis ¡Qué chulo! Mirando ¡Qué bonito es, tío! Me gusta muchísimo ¡Wow, cómo me gustaría tenerlo! Es que la evolución no me gusta Pero este me gusta mucho Porque le salen unas bochichas enormes A ver, quiero darle Me preguntaba a Nixxin en un episodio hace unos días Que qué clase de juego es este Y es un juego muy guay ¡Ay, no, 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 no Es el 6, este Vamos a darle... ¡Ah, ahí! Va a evolucionar a Butterfree ¡Ay, qué hype, Butterfree, chicos! Creo que... Si son tipo... Ah, vale, no ¿Cuánto le quita? Tres No es mucho No es mucho tres, ¿eh? No puede morir, eh Tiene que evolucionar, eh Pero bueno, de momento... Claro, me está bajando el ataque físico Por eso pego cada vez menos Vale ¿Contra qué? Contra Tata iba bien Porque es tipo siniestro Y el bicho siniestro le es súper eficaz Vamos allá ¡Oh, no! Uno más Va, mierda Vamos No Vamos allá ¡No! Joder Vamos a ver Ahora Bien Perfecto Vale Voy a cambiar, eh Creo que voy a sacar a... Uf Voy a sacar... Creo que es a Calambre Si no, ¿me equivoqué? No, sí que me equivoqué Vamos a sacar a Calambre Aunque no tenga el tipo eléctrico Pero bueno Así va subiendo el nivel Que no le hace falta Y ahora la intimidación me cunde bastante Vamos allá Vamos Creo que voy a tener siempre a Calambre primero, eh Y luego desde ahí voy sacando a los demás Es que la intimidación cunde muchísimo, chicos Y siempre me olvido de ella, la verdad Venga Uno más Tiene un objeto ese Tailu, eh No me puedo olvidar No sé si era objeto de curación o no Pero tiene un objeto No de ese de curación Porque si no se habrá curado ya Muerto Vale Vale, ¿quién soy de Bel? Calambre objetos tiernos Bueno, de este no me viene muy bien Pero bueno Vale, me voy a traer que tipo Es que claro Meliodas Que es tipo planta Pero es también tipo O sea, este Winguill es tipo agua volador Entonces no cunde nada Vamos allá Es que como cundía Que aparentemente Oh, estoy confundida Mierda La confusión desaparece O es un objeto Es un Ah, vale, desaparece Menos mal, si no Supersónico es lo que usa Supersónico puede cundir también como ataque Es que hay ataques Que nunca se usan O sea, casi nunca se usan en En las partidas Y aquí se usan un montón Como lo de Los 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 que te bajan ataque físico Hay cosas así Eh Aquí son más útiles Que en el juego Que en los juegos originales Venga Y lo de agilidad Buf Vale Madre fría Sí Venga Kusilu Convierte en una mariposa Vale, te sorprende Aprende un ataque Tornado Sí No lo estáis viendo, ¿vale? Porque no se ve Pero me sale la lista De Viste que me han atornado Por otro ataque Y voy a quitar Disparo de Mora Yo creo Sí Vale Y era para aprender Confusión Y voy a quitar Placaje Pero creo que Es más especial Que físico Y ya está O sea, que ahora tenemos a Gozilu Que chuli Tío, como me gusta Vale, vamos a poner Caramble primero Y voy a ir Rotando la partida ahí O sea, tenemos Voy a poner ahora la segunda Lámpara de sabermos De memoria ¿Entendéis? Burry tercero Eh Loquero cuarto Melodías quinto Y es esto Perfecto Un parcientemente Oh Un shins Vamos a huir, eh Paso Uf Caramble está de poca vida, eh También Por aquí hay algo No Por aquí es por donde saltaría Si hubiera saltado Después de conseguir Al Al snivey ¿Y por qué? ¿Qué hay? Vale Ah, vale Esto nada Esto es el niño Joder Que el puto niño No supo que me sigue, tío Que parece Ay, no hay nada ¿Por aquí, entonces? Y por ahí también hay camino Chicas, si no quieres luchar No te preocupes No te pongas Con tu bichoc Con los entrenadores A ser que puedas editarlo Vale Nada importante Vamos allá Budeu No tengo nada Contra Contra un Pokémon Antiguo planta De verdad Voy a sacar Ah, sí Tengo a Gozilu Vamos a sacar a Gozilu Que tiene picadura Aquí No Aquí Picadura Es que es tipo veneno también Y confusión ¿Qué hace? Oh, claro Confusión Es súper eficaz Confusión Vale Seis Uno más Y muerto Vale, vale, vale El puto es tipo veneno Porque es El puto de Roselia Bonesweet No es tipo veneno No Pero igual Este le hace nueve Ahí estamos Ahí estamos Vale La picadura le cunde Porque Uy, venga Ostras Mira, ahí mi mariposita Me encanta Vale Contra este Tiene que ser picadura Porque es inmune Al psíquico Porque es tipo Ahí estamos Vale Nueve Uno más No No Joder Chaval Estoy fallando En todo ataque ese Chicos Me está Buah Tiene la vida Voy a cambiar Hoy soy de nivel Al 12 ¿Quién me saca? Ah, vale Ya acabo el combate No es un mal ¿Por aquí qué hay? Un objeto Metapod Metapod Y me destapod Tío, el chiste Chicos, lo siento Antidoto El nivel Otro metapod Otro medestapod Vale, vale, vale Ya paro Ya paro Un zigzagoon No lo tengo Lo capturamos Chicos Voy a sacar A Gora Porque está bastante El nivel Y es bastante rápida Atacando Y sé que no le va a hacer daño Vamos a ver Le matará Si lo de no más Me bajó Ahí estamos La B, ¿no? Ahí estamos Me encanta Cómo quito la cámara Aquí abajo tenéis Twitch y Twitter O sea, me encanta Cómo ha quedado Dios Igual pongo algún sitio En plan Hago como un Layout En plan Para que veáis Los Pokémon que llevo encima Le ponemos nombre A ver si encuentro Por aquí Lo voy a buscar Es que claro Es que mi móvil está Mirad cómo está mi móvil Chicos O sea, no se ve Pero está muerto mi móvil O sea, de hecho Me compré un nuevo Lo veáis en directo Chicos, en Twitch Pero simplemente Hoy no creo Porque sea lunes Pero bueno El día que llegue Lo diré por Twitter Chicos Vamos a buscar Un nombre Del último vídeo Que subí De esta serie Vamos a ver Jason Jason Creo que no le llamé a ninguno Jason No me acuerdo Creo que Jason Me habla un montón Vale For you Jason No es un Pokémon muy bueno Pero bueno Jason mola Ala Vámonos allá O sea, el Pokémon Es que aún no sumía ya Otro entrenador Que habrá para allá Tengo curiosidad Symbols Dentro de poco Me queda así Symbols Porque no me quedan Muchas que conste Z Vamos a sacar a Rockraft Creo que es el 4 ¿Verdad? Sí Porque tiene un ataque Tipo Ay, lo que fundí ataque Es este Es este Ahí estamos Tiene mordisco Que es súper eficaz Vale Vale Ole Perfectito Syduck Eh, eh Melodías Melodías No Melodías 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 Vale 5 Que poco le quita, ¿no? 5 Vale Otros 5 Vale Se va a atacar a distancia Me cunde un huevo, eh Vale Uno más Y listo También me ha atacado a distancia Listo A ver, mi equipo empieza a ser Más que interesante, eh ¿Qué es esto? Spur Vamos a volver Es tipo sí Vamos a volver con Con Rockraft Que Rockraft Eh, no sé por qué Es un Pokémon que me gusta Aparte es muy mono O sea, ¿qué? Quiero ver a qué me evoluciona Porque evoluciona de según el día Si es de día de noche O no sé qué Algo así es Y... Y no sé a qué evolucionará, la verdad Y a ver Y a ver qué evoluciona también Eh... Ibi Porque Ibi Aquí hay más evoluciones Eh, fake No hay alguna tipo Rock Hay cosas así Y tipo normal también hay Me quedo sin voz, chicos Dios, joder Quiero matarlo, Spur Me cago en todo Vente Spur, por favor, muerto Uh Hola Ti, 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 ti Oh, vale, vale Por aquí Objeto Antiparalizador Vale Creo que el primer El día de gimnasio Es tipo Oh, vale Yo creo que es tipo Roca Si no recuerdo mal O sea, que Meliodas Puede estar súper OP De hecho, cae terpi Ti, 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 ti Uf Metapod Metapod ¿Qué es esto? Wig, 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 Wigel Pues solo me queda una, solo me queda una Pokeball No lo voy a atrapar, chicos Es que si no, atraparía Pero solo me queda una Pokeball A ver Estoy muy cansada Oh, sí Gracias Gracias No quiero el puntero Lo tenéis ahí No lo quiero Ahí No Que no Vámonos Por aquí Ruta 2 Vale Si vas al bosque Espícate en cuidado Es un tico laberinto ¿Cuánto quedará para el primer día de gimnasio? Tipo bicho volador Bicho volador Bicho volador Uf, voy a cambiar Tipo bicho Y nivel 8, eh O sea, es que no soy tan Estraleveleada Bicho volador Es que Uf No tengo nada para los bichos Ni para los otros Es que el volador Hasta que no aprenda un ataque Calambre No tengo nada Oh, Dios No sé que nivel Aprende un ataque El ataque impactor No, ha sido chispa Chispa Creo que aprende Creo que aprende chispa Lo primero El Shins Creo que es al 12 O así O el 13 No creo que le quede mucho, eh De hecho Vamos a subir El nivel de calambre A ver si Si ha perdido de la vez El ataque Y creo que los podía Prender las rocas O algo así Uno Tengo algo para espinar Ah, pues sí Tengo algo para espinar Porque tengo confusión Y es tipo veneno Vale, confundido Oh Qué fantasía Buah, este Buah, este Butterfree Es que es la polla Vamos a sacar a A Shins Que tiene que Ay, está confundido Me cago en Va Vale No La confusión ¿Por tiempo o por ataques? No lo sé Me está reventando, eh Tú te dios Este de mierda Chaval Osh Joder Gora, tía De verdad Venga Me ha atacado una sola vez ¿Te das cuenta? Ahora Creo que lo puedo cambiar Creo que hizo Mal de ojo ¿Puede ser? O me lo ha parecido a mí No lo sé Buf Sí, sí Que me deja cambiar Vale Buf Sube nivel ¿Aprendí a chispar? No El 12 no lo aprende Tío Buneri Aparece como Tom Mira Me gusta más Buneri Que Que Bunelvi, eh Buneri Eh, Lopuni Está fuerte Más que A mí me gusta más que D-Hervis La verdad Aparece tiene megas El buneri, ¿no? Si no recuerdo mal ¿A verá megas en este juego? Aguante Suena, qué chulo, aguante Porque no pueden matarlo O sea, se queda un PS, ¿no? Entiendo yo Vamos allá Vale Muerto Joder Uff Pip, pip ¿Y por qué aquí hay? ¿Qué dice? What? Tit, titi Oh ¡Jaimito! Uff, por fin te he encontrado Te he estado sin por todas partes Pero que se puede acabar En qué estás pensando ¿Te das cuenta de lo mal Que le he pasado? Escavate Escavarte sin avisar Detrás de Igora Me siento mucho, Igora Sé lo que no tienes la culpa Los tantos hechos Cuentando las tonterías De este niño Malcriado Pues sí Igual ya por no haberlo perdido de vista Vamos, Jaimito Pide disculpas a Igora Lo siento Jo, yo solo quería vivir aventuras Igual que Igora Ay, Jaimito Tiene mucha pieza por crecer, ¿no? En unos años Si apruebas tus exámenes Y te había preparado Pues como te tengo Entrando al Pokémon Te lo prometo Te lo prometo Gracias por cuidar de Jemito Y ahora Déjame darte estos ¿Por qué vales Para compensar las molestias? Que si yo no lo quería comprar Que vaya bien el viaje Perfecto Por fin ya lo tengo al puto niño detrás mía ¿Hay aquí algo? No ¿Y por aquí? Ah Vale, me interesa Ustedes saber que hay por allá Porque por allá ¿Os acordáis que hubo un camino Que no fue el que no fuimos? Sigzagún Sigzagún Sig, Siggyún Sig, Siggyún Ahora Venga Joder, tío De verdad, ¿eh? Vámonos Vamos a ver Vamos a curar antes Estamos aquí al lado Curamos Y entramos en el puto ese Que según dice la tipa Me puedo perder Es un laberinto O sea que Me destapo Vale, ya paro Ya paro Dios Es de Joen Si no me equivoco Piel de gallina, chavales Chavalillos Ok Ah, vale Nada Un weapon No quiero un weapon Vamos a ver ¿Qué me dice este? Los dos son geniales Yo creo que voy a tener que Luchar un montón Porque si dicen que el nivel De desobediencia Está al nivel 19 No sé a qué nivel No sé a qué nivel Charcabooch 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 Cómo mola Charcabooch Tío, Bicabolt Es que ahora te Veis lo que le Lo que pega a esto, ¿eh? O sea, fijaos lo que le hago Dos EPS Es que no tengo Ni un ataque Que le vaya Que le haga daño A este tipo No tengo ni nada Fuego, ni nada Volador Ni nada Tierra Ni nada Roca Es que no sé si la tierra Creo que la tierra No es súper eficaz Contra él Porque también es tipo Bicho No lo sé, la verdad Venga Vete, chuli Chuli Buah, de verdad, ¿eh? Es que Charcabooch Es muy fuerte, tío O sea, yo lo tuve En Pokémon Sol Bueno, él mira Luna Y era buenísimo Aparte es que tienes más tiempo Para echar a Charcabooch Que a Bicabolt Porque como Bicabolt Lo dice justo al final Del juego Vamos a sacar a A este Vale Me está bajando El ataque físico No quería Vale Dos Puedo hacer dos ataques seguidos Venganza Voy a aguantar No le he pegado Ninguna Ah, vale Cero puntos Menos mal Porque me dio, ¿eh? Joder, ¿qué hace? Estoicismo, vale Parecía algo tipo confusión Es que le quito poquísimo ¿Lo veis? Que me venía A tal tipo fuego, tío Como Con lanzallamas O algo así Un Charmander Eso que no me va nada A mí Charmander, ¿eh? O sea, odio bastante a Charmander Pero bueno Ay, que voy a estornudar No Venga Uno más Vale Y otro Vale Puff Turu, turu Cricketurn Vamos a cambiar Vale Es que está a nivel 10, ¿eh? Puff Y Butterfree No aprendió nada De tipo A ver, sonifer Cosas así Yo quería ir a aprender Algo en plan Polvo veneno Algo de esto Aprenderá, supongo Con el tiempo Pero Tiene enjambre Por favor, ahora pega más fuerte Con otra que es tipo bicho 6 me quita, ¿eh? Es que ojo Cuidado con lo que me quita El cabrón este Vale Quiero matarlo con este Pero quiero que se lleve la experiencia Vale Sí señor 200 y pico Y sube nivel 13 ¿Chispa? Sí, chispa Aquí está Lo acabo de aprender No lo vais Pero lo acabo de aprender ¿Vale? Voy a quitarle Eh Voy a quitarle ojitos tiernos Yo creo Porque carga puede ser interesante Y malicioso baja la defensa Y bloqueo Es un ataque físico Hace falta Vale Vamos a dejar así Chispa Perfecto Perfecto Tutururu Oh, objeto Y ahí hay que usar corte Ahí no tengo corte No tengo corte ¿Verdad? No Otro combate Echamos este combate Y lo dejamos Este combate Y lo dejamos A ver qué tal Bichos también Painko 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 Vamos a sacar a A loquero Venga Venga Vale Es que no le quito Le quito tres Me hago autodestrucción La hemos liado O sea, ya puedo alejarme Porque no sé si es autodestrucción No sé cómo va a hacer autodestrucción La verdad Vale Un poco más Ay Creo que está usando picadura Ahora, sí Vale Vale Venga Ahí estás Chicos, por cierto Podéis cargar el juego Que lo voy a decir En todos los vídeos Desde O sea, lo buscáis en Google Pokémon Reloaded Y sale Y lo podéis cargar Es fácil Instalarlo y ya, vale No, aparte no requiere mucho Oh, voy a sacar Vamos a probar nuestra chispa Porque es tipo volador Vamos a probar la chispa Ahí estamos Trece Por fin Un ataque decente, chavales Creo que si es tipo roca el enemigo Voy de culo para poder Hacer algo con este O sea, este va No, a ver Oh, qué bueno Tendrá best queen Un burme Vamos a sacar a Melo A Melo No, a lo que otra vez Bueno, podría sacar a A mi querido este Que tiene picadura Eh Uy Seis Bueno, no está mal Qué bueno, tío Última evolución Cómo se nota Vale Uno más Está muerto Oh, es que Qué ha hecho Protección Ahora Sí señor ¿Qué tiene ahora? Un Ninkada Ninkada es tipo bicho Tipo bicho Creo que puro Bicho tierra Es tipo bicho tierra Ni idea Porque lo pone arriba, eh, chicos No porque lo sepa Que de hecho es algo Que no me he dado cuenta De que lo tenía ahí Vale Confuso Perfecto Vale No, no lo estoy dando Ahora Y ahora un placajito Ay, no, es tornado Tengo tornado Joder, soy retrasada Sé que tenía el placaje Tengo tornado Tío, soy imbécil Vale Y ahora dejándome de una cosa Antes de dejar el vídeo por aquí Déjame ver Si tiene más ataque físico que especial Ataque físico 26 Ataque especial 33 Tiene más especial Vale, pues nada, chicos Ya llevamos 20 minutos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Y que le deis un like Que os suscribáis Que aquí tenéis la campanita Y que nada Que comentéis lo que queráis Para que os ponga un nombre Un nombre vuestro Tengo alguno pensado ya Que tengo ahí en la cabeza Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Que ya os pete Putis ¡Suscríbete al canal!